Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía, el juzgado primero promiscuo municipal de Chiriguaná, Cesar, impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra de Yonario Ríos Cárdenas y Yebrail Tarazona Guerrero como presuntos responsables del delito de rebelión. La captura de los implicados se produjo en el municipio de Curumaní, Cesar, cuando uniformados de la Policía Nacional requirieron a las dos personas para una requisa cuando se movilizaban en una motocicleta sin portar matrícula. Durante el procedimiento, los uniformados decomisaron un revólver calibre .38, municiones para la misma, una bandera alusiva al ELN, un teléfono celular y una memoria USB de donde fue extraída información relacionada con hojas de vida de personas señaladas con sus alias. Estas dos personas fueron capturadas en Curumaní después del atentado terrorista contra tres bases militares en el Cesar por parte del grupo armado del ELN. Ríos Cárdenas y Yebrail Tarazona fueron capturados portando armas y granadas fragmentarias con la intención de atentar contra la estación de policía en el municipio, según lo informó el mayor general Gerardo Melo Barrera, comandante de la primera división del Ejército Nacional. De igual manera, el pasado martes fueron ubicadas dos municiones de fabricación improvisada, cilindros bombas, los cuales serían utilizados para atentar contra el proyecto vial Ruta del Sol en Jurisdicción de Curumaní.